Un saludo cariñoso a mis titanes matemáticos. Soy el profesor Bayardo Blanco. El día de hoy vamos a estudiar la molaridad. Convertimos los 1500 mililitros a litros. Un litro equivale a 1000 mililitros. Dividimos entre 1000 y nos da 1.5 litros. La fórmula de la molaridad es igual a moles sobre litros. Los litros pasan a multiplicar a la molaridad. Y sustituimos sus valores. Multiplicamos y nos da 0.75 moles del hidroxido de sodio. Convertimos los moles a gramos. Ponemos la fórmula. La masa molar pasa a multiplicar a los moles. Para encontrar los gramos. Y necesitamos la masa molar del hidroxido de sodio. El sodio tiene un átomo y lo multiplicamos por su peso atómico que es 23 y nos da 23. El oxígeno tiene un átomo y lo multiplicamos por su peso atómico que es 16 y nos da 16. El hidrógeno es la multiplicación de 1 por 1 es igual a 1. Un átomo y lo multiplicamos por su peso atómico. Sumamos y nos da 40 gramos sobre mol. Sustituimos los valores y multiplicamos 0.75 por 40 y nos da 30 gramos de hidroxido de sodio. Gracias mis titanes por estar en mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!